¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a jugar Clash Royale con Héctor. ¿Cómo están cracks? El día de hoy vamos a jugar 2 vs 2 y 1 vs 1 igual en el canal de Héctor. Sí, así que abajo estarán mis vídeos, los vídeos que subo, unas partidas contra él, 1 vs 2, así que tienes que ir, suscribirte y también visitar mi canal. Ahora vamos a comenzar con las partidas. Invítame, crack. Ya me llegó, le vamos a dar batalla. Algo que tengo que decirle es que estoy jugando en PC, primera vez que juego en PC. No sé si me salga bien, si me salga mal, ojalá que me salga bien. Y yo estoy jugando en teléfono. Aceptamos y comenzamos la partidita. Comienza la partida y vamos a tirarle, que ya que nos comienzan así. Comienza fuerte, comienza fuerte. Tranquilo, que yo lo defiendo por aquí. Yo tengo aquí el caballero. Ah, ahorita me doy cuenta de que pusiste tu mazo aquí. Ah, tenemos el mismo mazo. ¿Tenemos el mismo mazo entonces? Sí. Ok, vamos a ver si esta partida no sale un desastroso o no sale muy bien. Tenemos el mismo mazo, así que tenemos que estar muy pendiente. Ok. Ok, tienes... Lánzalo, ¿sí? Yo defiendo por aquí. Sí, no, yo tiro esto. Tranquilo, que ahí ya estaba defendido, pero bueno. Eh, voy a tirar... No. Voy a tirar las flechas. No, no, no. Ah, tíralo, perfecto, crack. Ese es un crack. Ok, voy a tirar el barril de duendes y voy a tirar uno de... Un cohete. Así, exacto. Oh, crack. Eso vamos a picarlo bastante, pero aquí también nos está picando. Hicimos torre por allá, pero aquí... ¿Cómo defendemos esto? Ahí está. Voy a tener que usar una torre infernal por aquí. Ok, eso estuvo muy bien. Ahora, no sé qué tirar a la bandilla. Pues espérate, vamos a reclarar el Litzin y comenzamos a atacar después. Ese es un problema que yo tengo. ¿Gasta mucho Litzin? Sí. Me pasaba mucho también. Ok. ¿Sabes quién me enseñó a no gastar tanto Litzin? Donato. Sí. Ok, ok. Ahora voy a tirar una pandilla aquí. Ok, voy a tirar un tronco. Tíralo. Yo voy a tirar una bandilla por aquí y voy a defender por aquí con uno de estos. Y voy a apoyar con un tronco. Sí. Y yo voy a tirar un caballero ahí para que reviente todo eso con la bandilla. Junto con la bandilla. Dos bandillas. Tenemos dos. Mataron a una, pero uff. Uff. Qué defensa. Qué defensa, ¿no? Mientras la princesa le va dando al caballero... Uh, pegó. Esa bandida pegó. Con mi espíritu. Ok, ayúdame. ¿Me ayudas? Crack. Sí, estoy ayudando. Ok, voy a colocar esta torre infernal para defender por aquí. Y voy a tirar una bandida para tirar esa princesa. Ok, yo voy a tirar esto y voy a preesperar que es que me cargue el... No, no. Tíralo, tíralo. Yo te ayudo con unas flechas. No, pero... Ah, yo dije activa esta la torre del rey. No, ya está activa. Ok, vamos ganando. Vamos ganando, crack. Sí, sí, sí. Claro. Aunque los dos no tuvieron una torre. Uff, pendiente. Voy a tener que usar esto y esto por aquí. Ataquemos, ataquemos, ataquemos. Ataquemos, ataquemos, que ya está un montón de glitches. Dale, vamos, vamos. Uff, esta es partida, esta es partida. Uff, esto parece partida. No, no parece partida. Estamos picando. Es partida. Es partida, señores. Sí se parece. Cohete, a cohete, 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 cohete. Uh, buena. Buena, crack. Pero qué partida, ¿no? Buena. Voy a abrir el cofre de coronas que me tocó jugando con él. ¿Será que no sale legendario? No. Sería una locura, ¿no? 544 de oro, si no toca gema. No. Si no toca gema, si toca gema significa que no hay legendario. Es muy difícil. Ah. 7 esqueletos, 22 órganos de élite, que los quiero usar bastante. ¿Los quiero mejoró? No, sino que me gustan muchas veces. No, no salió nada. No, nada bueno. Pero al menos algo es algo, ¿no? Sí. Son cartas que no teníamos. Esta vez yo te voy a invitar, le voy a jugar con amigos y luego le voy a dar Nova Isaac. Y vamos a aceptarlo y vamos a ganar. Vamos a ver si lo vamos a ganar. Este es el baile de relajación. Ok, pico helado. Vamos a ver. ¿O el mismo mazo? ¿Ibas a cambiar? No. ¿Tengo el mismo mazo? No. ¿Tengo? Cambié. Yo sí cambié. Ah, ya. Sí, lo voy a cambiar. Estoy usando mi mazo. O que voy a colocar una bola de fuego en todo aquí para que le pegue a los dos. No, no, no uses eso. No te preocupes. Yo tiré la bandida. Uf, no le pegué al... A nada. A nada. Solo la torre. No, pero es que me salió. Yo tiré a la princesa aquí. Ok, yo voy a colocar entonces esto por aquí y voy a colocar a mi mago por este lado. Está muy mal. Eso va a ser buena. Tranquilo que yo la defiendo. No. ¿Qué tienes para defender aquí? Ok, yo voy a colocar... Eso estuvo buenísimo, crack. Ok, y mira lo que se viene por el otro lado. ¿Estás listo? Sí. ¿Qué? Estamos atacando, crack. Estamos atacando. Voy a colocar. Preparalo. Lanzalo, 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 lanzalo. Ok. Uh, mira eso, mira eso. Voy a... Un tronco, dos troncos, dos troncos. Dale. Uno ahí. Y otro ahí. Buena. Oh, oh, oh. Mira, ¿viste? Buena, qué buena. ¿Viste la torre de ellos? Sí. Nada jugará aquí en front-up. Esta partida también puede que la ganemos. Puede que la ganemos. Vamos a ver. Está bueno, esto está bueno, cracks. Imagínense que si perdemos esto, les juro que seríamos los más malos de todo China. Ok, tengo la torre Tesla, la voy a colocar por aquí para defender. Vamos a tratar de defender. Mientras sale un ciclado bueno. Y no, no, no. Yo soy el que va a tirar esto. Lanzalo, pues. No, todavía. Al final para que sea un final épico. Ok. Vamos a tratar de defender esto. Se defiende fácil. Solo vamos a defender. Se defiende fácil. Yo lo creo que se puede defender, sí. Uf, muy fácil. No te preocupes. Ok. Tranquilo que yo me encargo por aquí. Uf, pero qué buena, crack. No se la esperaban. Y van a tener que defender esos... Sí, los defenderon. Yo voy a colocar una bola de fuego. ¿Será que activé la torre rey? No. No, pero igual sí la activo. Estoy a punto, ¿no? Oh. ¿Tienes algo para distraerlo? Sí. Nos va a picar un poquito entonces. Listo. Eso es. Muy buena. Vamos a tratar de aguantar hasta que tú puedas usar tu cohete para acabar con su torre. Tranquilo. Yo voy a colocar una torre Tesla por aquí. No, vamos a esperar que acabe todo el tiempo. Hasta que diga cinco o cuatro. Y ahí yo tiro esto. Ok. No, tíralo por el otro lado. Sí, sí. Eso es. Muy buena, crack. Uf, se viene un P.E.K.A. Yo me encargo del otro lado. No, yo... Oh, que no murió el... El... Chipita. Yo me encargo con un tronco. No. No te preocupes, crack. Ya matamos mi peca. Ya matamos mi peca. Ya matamos mi peca. Oh, ese mago mío anda volando, ¿no crees tú? Sí, también con mi torre Fermín. ¿Será que sin querer matamos su torre de rey? ¿Será que la tumbamos? No, no creo ahora. Sí, vamos. Vamos. Ya. No, no. Vamos a esperar. No, no. Mejor atacamos. Ataca, wey. Vamos, vamos. Igual yo tengo un cohete. Ya quedan diez. Tengo un cohete, eh. Ok. Defiende. Defiende, 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 defiende. Ya gastamos el cohete. Ok. Igual la princesa queda por allá? No. ¿Ciclamos? Sí. Voy a seguir el cohete. Yo puedo tumbarla con una bola de fuego, pero te la voy a dejar a ti, crack. No, la tumbó, la tumbó. ¿La tumbó? Sí, tumbó. Vamos a ver si tu barril la tumba. ¿Será que la tumbó? ¿Será que la tumbó? ¿Será que la tumbó? ¿Parece que la va a tumbar? ¡Vamos! Una partida. Pero qué crack, men. Chocala. Buena. En la siguiente partida y última vamos a... Él me va a elegir un mazo a mí y yo le voy a elegir un mazo a él. Ok. Así que voy a proceder a elegir el mazo. Ok. Ya venimos. En un segundo. Ok. Yo te voy a elegir un mazo que le va a estar muy bien. Ok. Ya estamos listos para la última partida. El mazo que yo le creé a él y es que él me creó. No lo hemos visto. Así que estamos jugando como a ciegas. Así que espero que me hayas puesto un mazo súper pro. Y yo voy a jugar con tu mazo que sé que es pro. ¿Estamos rey? Creo que el mazo es bueno. Es bueno, crack. Ese lo usaba yo cuando tenía tu edad. ¿En serio? Aunque claro no había salido, pero yo lo usaba cuando tenía tu edad. No. No lo pensaba. No lo pensaba. Comenzamos la partida. Oh, Isaac. Tienes un mazo bastante bueno. Ok. Este mazo se ve bueno también. Cuéntame, ¿cuál es la estrategia de este mazo? Si quieres la hace. Tirar un barbano de elite y... ¿Utilizarlo cuando él no se dé cuenta? Tienes algo Para defender, eso sería esa bola de fuego Está de lo más que buena Ok, yo voy a tratar de ayudarte con un leñador Ok Eso está bueno, eso está bueno Voy a tirar una borda aquí, una borda de esbirro Para matar, aunque no sea falta Porque ya estaba la máquina volada Cuando menos se den cuenta voy a lanzar los bárbaros Como ahorita, lanzalo, lanzalo Puedes defender eso, puedes defender eso Uh, crack, parece que nos van a picotear También Vamos a ver que pica más Ok, tienes algo para defenderlo Voy a colocar esto Uh, no estamos Defiende el otro lado Eso es, tuvo demasiada buena Ok, perdimos una torre Pero sí que se podemos recuperarnos Concentra, sí Concentración, sí que se puede Está muy competitivo Voy a colocar un megasbirro Para defenderlo también Ok, necesitamos Sí No, no hay que defender Defendemos, defendemos Ayúdame con algo No, no, no No era necesario Pero ya lo hiciste Así que Vamos a ver que tal Una máquina voladora Junto con el leñador Vamos a ver que tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí muere el leñador Y está atacando Buena, buena, buena Lánzalo Pero que le pegue a los dos Le pegaste a una sola bruja Pero bueno, está bien Crack Esta partida parece que la vamos a perder Estos mazos que creamos No eran tan buenos como parecían Crack Sí Pero lo importante es que nos estamos divirtiendo Crack Ok, quién sabe si podemos hacer una contra super pro Oh, oh Que sí se puede Que sí se puede Que sí se puede Miren, miren, miren Cómo estamos haciendo daño Y aquí yo me encargo de defender Uff Todavía se puede Crack No nos hemos convencido Sí, sí Ataca con Después cuando nos defendemos todo Tú tiras Un dragón infernal Y un ariete de batalla Ok Y no esto Así ahorita Comenzamos con la ariete pues Dale Dale Se distrae, se distrae, se distrae Dale que se distrae Tienes una bola de fuego Lánzala ¿Dónde? Uh Hija, estuvo a punto de pegar Ahí, ahí Lanzala tu bola de fuego ¿Ahí? Sí, sí ¿Seguro? ¿Seguro? No, no, ya no Oh, perdimos otra torre Crack No puede ser Estos mazos son un poquito caca Sobre todo el mío que te di Porque no te di cosas aéreas Oh no Oh no, crack Vamos a poner No puede ser No No Uff Oh, crack Perdimos Uh Oh Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si les gustó denle like Donato ¿Cuántos likes para más? Cuatro ¿Cuántos likes? Cuatro likes Cuatro likes para más Él y yo Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si les gustó denle like Suscríbete Y nos vemos en el otro video Hasta la próxima Cuatro likes Cuatro likes Cuatro likes Cuatro 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 Adiós Adiós Adiós